hola 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 guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo vídeo de epic 7 el día de hoy que tenemos tenemos guild war entonces vamos a ver qué pasa y qué sucede las guild wars anteriores porque no las subí porque las pasé en directo así que te invito a pasarte al directo hago directo a los días así que bueno vamos a hacer la pinche primera torre a ver qué tan infernosa es que a ver con qué se han pasado qué combo resiste a aguantar de los guamazos y acá quería que nos equilibrar o quizás bajar salín con el s2 y no pudo acá que tenemos el primer combo interesantón nada de aquí debería ser excesivamente rápido así que creo que debería ser fácil y abajito perdió al rimuru chale pipí la defensa fallida hace tiempo o sea la de guild war anterior de este grime enemigo a lo cliviaron pipí ok está bueno así que vamos a iniciar vamos a ver qué pasa es a continuación en la primera fase debería ser relativamente fácil ninguna cosa de las que hay ahí debería ser excesivamente rápida en teoría entonces qué hacemos metemos esta y la ponemos atrás metemos a jacob aprovechando que tenemos guild war voy a hacer clip veig en plan vídeo con jaco jaco team y quién más metemos carro truco porque carros específicamente podría ser mil y me incluso pero digo carros porque ya tiene el artefacto este de las almas ok así que bastante bien estaría el combo el combo combo en la fase 2 se lo ve más molesto el único de peso es esta chica si la bajamos la bronca ya se va entonces hacemos esto hacemos esto land y truco va a venir nada más por por venir porque hay que aprovechar a flexear la cabeza que las puedas usar y vamos a bajarnos a la chica está la la está la está vamos a intentar bajarla con esta y si no land y esta land y ver enfrente y vamos a llevar a la otra land y para que nos ayude un poquito así que ahí vamos ahí debería debería ser todo fácil y tranquilo ok así que vamos a testearlo velocidad pérfola esta chica la yaco con sin su propio artefacto porque nunca lo tuve y no no me da aunque venda cosas creo que me da no me da tendría que vender un montón de cosas de artefactos que no utilizo que podría ser también pero siempre está ese pique de y si me sale no sé qué personaje por eso no los vendo entonces ahí estaríamos acá bajito que roana no te va a dejar usar land y déjeme disfrutar la idea es que esa hack se pape está primero le baje mucha vida y la acabemos con land y que land y le tocaría en segunda y en teoría va a tener ventajas suficientes el enemigo para que el milán de normal pueda utilizar la última que pulsa perforación entonces viene bastante bien en mil de opinión así que ahí estaríamos vamos al combate a ver cómo va la cosa recuerda que si te gustan ese tipo de vídeos deja tu like suscríbete comparte comenta es que si mi equipo te sirve para alguna guild war tuya adelante si no nada más es por los jajas así que abelian se me olvidó abelian así que bueno no hay almitas pipi hacemos esto a ver a ver a quién le mete el de maje ok rompió defensas la de abajo pero no pasa nada porque tiene menos de la vida necesaria para bajársela en teoría si no ya me verán cómo me papean a huevo cuate y hacemos esto bonky punk y ahí estaríamos porque con la isaria en frente la américa no puede revivir a nadie yo bien pendejo llevando a la está por las almas y no pero bueno vamos a ver cómo va la cosa qué buenos damajes se carga güey es que es que mi carro desde damajes ok me gusta más que sea de damajes que sea de quemadura si mete quemadura bien y si no pues también entonces ya es cuestión ya esto ya es fácil y tranquilo o sea no hay bronca aquí tiene origen del agua le metemos un guamazo punk su madre cuatro y casi cacho ok nada más para hacer un cambio especialidad porque si cuatro casas mira esto está mira cuánto daño le hizo ya con si tiene mejorado el básico normal y mira no hace más daño mi carro de entonces viene bien un guantazo ok no metió crítico no sé por qué no tiene 100% chale y ya terminamos con la yaco truco ok lo malo de yaco es que necesita a alguien lo bueno es que si ese alguien funciona yaco también es un personaje dependiente de alguien más rápido que ella es la bronca pero bueno bastante bien fase 2 ah huevo cuate hacemos esto y hacemos esto tal que así a ver cuánto a ver si podemos hacer buenos damajes o nos papea es de counter ok una lermia de counter esa no me la esperaba viejo ok en el siguiente turno de mi de mi de mi de mi landing normal va no dime que no le mete counter porfa dime que no hace counter ok menos mal que no chambeo joya ahí está ahora sí el counter bonky bonk ok bastante bien bastante jajas en mi opinión ahora sí vamos a ver si podemos hacer algo si no nos papea ok lo que nos faltan son damajes we ok esto es al revivir no pasa nada no es como que el revivir bueno igual si nos mata al andy normal todavía puedo vivir con eso pero si nos baja la otra no tanto ok le bajamos la esta y hacemos una ulti que perfore defensa vamos a ver cómo va la cosa y no metió crítico que le falta 100% por let critica ya lo sé we ya lo sé soy el primero que lo sé ok vamos a ver si aguantamos el damaje y de paso testeamos a la landy si no pues verán cómo me rindo y ahí queda ok no metió crítico a todos a nadie le metió crítico eso está joyísima y es órale ulti uuuh casi casi ulti casi ulti se murió zahak no pasa nada cuate no pasa nada oiga bastante bien el damaje le mete counter la lermia de counter me sacó de onda bien puerco eh se ha de curar entonces con esta chica cómo se llama la no con el artefacto de la rabi ok bonk bonk ahí viene la ulti la andy se me empatatea pero no pasa nada la normal casi no la utilizo se le mete crítico a la otra y si está la bronca counter vamos a ver cómo está esto de jajas ok si quieres adelantale tantito porque nada más puedes testear pero esto sería una batalla interminable weon interminable a ver quién aturde a ver quién no aturde pero recuerden que esto perfora defensa también y aturde osea dos por uno y le cambié un poco la wheel a mi landy para que metacritico siempre uy 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 lermia y roana que que asco pero yo que me ensaño no contraer a esta ah ya siguiente ok no pasa nada siempre para probar no para probar la verdad ok este es un counter directo a mi pobrecita landy ml así que bueno sahak murió por nada y al igual que el otro landy pero bueno de ahí para que no repita mis errores ah webo cuate así que vamos a la segunda la primera parte se podría pasar con el mismo equipo de la vez pasada y a diferencia de la otra vez tenemos a esta chica para aprender lo que viene siendo el solburn a la primera de hecho me atrevería a decir que podríamos evitar el solburn si podríamos cambiarlo por llevar a la charlot normal no la de aguita perdón y hacer dual con esta chica así que vamos a testearlo a ver cómo nos lleva pero el chiste es que rompa defensa alguna de estas dos vamos a testear a ver cómo va la cosa abajo es un combo asqueroso pero se resuelve ok cómo que se resuelve si metes una phyllis toda bonita ok podría ser la landy incluso por los jajas para ir probando pero lo ideal sería en vez de landy la aria ok aria truco pero vamos a probar landy porque quiero llevar a landy a huevo ok este video va a ser de landy y de y de esta chica la la yaco ok hasta que exploten claro y si explotan ahorita pues qué le vamos a hacer vea que yo sepa va a focussear a esta entonces podría incluso llevar a mi a mi humilde para dar soporte de texere ok si mi a mi humilde de hecho voy a ver si le falta alguna pieza que es probable si le falta una pieza aquí y esta 2.30 con lo que le podría poner podría quedar que en 2.50 si todo sale bien así que aquí le quedamos piezas a la guayun que ahorita no lo voy a usar entonces quedaría 2.49 tendría que ser la segunda en iniciar y como la conqueror es de luz debería focussear al a este chico cómo se llama a esta chica perdón la phyllis entonces vamos a ver cómo va el negocio la primera parte según yo según yo que me enseñe will pero estoy haciendo un recuerdo mental y no me acuerdo me he enseñado wills creo que si de yaco sí pero no recuerdo si de todos entonces vamos rápidamente a enseñar wills claro que sí ahí estamos velocidad crítico estaba con destruction perfo si no mal recuerdo ¿por qué perfo? porque la ulti es individual y el básico sin mejora es individual y así como la vez de pocha en mejoras de habilidades funciona bastante bien llegamos a la landy con counter crítico tiene más ataque más daño crítico y aguanta bastante bien en mi opinión entonces pues bien le bajamos un poquito la vida pero que se le va a hacer y tenemos a la esta chica la esta de aquí esta merodio esta meriketengue va a counter defensa y va con el breeze para tanquear aunque igual igual y por los jajas no va a tanquear pero podríamos cambiar esta wea por esta de acá para que vean que está el más 15 porque luego dicen que está el más 30 el artefacto y no es verdad wey no es verdad no me mienta y tenemos ahora esta que vamos a usar para acelerar y meter un anulador de habilidades y cositas ok que le falta mucho mejor a la mid si le falta mucha mejora pero así la tengo ha habido mucho evento últimamente mucha pieza mucha cosa y no hay molagoras ya se falta otro evento de molagorago ahí esta empezamos primero let's go así que vamos a ver a quien mete desventajas a quien aturde a quien explota ok prueba de valorla a rabi ok eso es un asco viejo es un asco lo mismo que la vez pasada hacemos esto y aceleramos y aceleramos bastante bien ojalá aturda no aturde y le metieron un counter a la rabi ok uy 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 la yaco uy 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 la yaco ok bastante bien y ahora vamos a ver si es suficiente este damage para hacer la puré si no se va a papear a la de atrás a la a la esta chica no me acuerdo como ah la aturdía a huevo ah la de a la a la a esta chica la y seria se la va a papear ah le limpio todo menos el aturdimiento a huevo cuate ahora hacemos esto bonk otro dual thank you so mocho ok tiene una desventaja me recibe así que vamos a golpear bonk y bonk no puede resucitar y le golpeamos a la otra eso es todo mira ya con truco chambeando ya bien porque es tan buena la bichita esta fíjate individual ahí está y metemos daño con perforación así que bastante bien me hace falta mejorar la charla es bastante útil de usar la verdad no le voy a mentir no le voy a mentir cuate fase de 2 ok si la esta debe empezar primero esta no acelera nada así que y no hay nadie con una que me mortifique las habilidades no agresivas porque no escucha soniditos del juego porque no se porque no quiere capturarlos ahora en la pc pero por eso tienes un chiquito de fondo espero le guste hacemos ese 2 esto no limpia desventajas que yo recuerde pero nos va a ayudar un poquito bastante y hacemos esto para acelerar a esta así que bastante bastante bien escucha los tutum del whatsapp una disculpota se me olvidó quitarlos provocación ok me viene bastante bien para que no utilice la ulti molesta bonk y bonk ok ok oye ahorita hice un combo raro voy a hacer un combo raro con la con la con la con la din pero tiene esta habilidad que le acelera en la barra esta de aquí al usar el básico va a estar 75% entonces va a quedar ahorita como por aquí otra vez ok ok vamos a testearlo hacer esto oh me comí un counter we ok disminimos daños y me como la c2 con crítico incluido su madre pero usa esto eso es todo eso es todo ahí se cura un poquito bastante bien y mira le toco otra vez ya ves que wombo combo su madre y ojalá hubiera metido el otro guantazo tiene el bris eh debería poder usar el el bris esta cosa no counter pero porque a ella culebra vaya ah ahora me cambio de objetivo la hija de su mamá vaya quien lo diría que me iba a enojar tanto con una pinche chokes me hace falta una elena una elena ml les voy a ser honestos bonk provocación básico quita ventajas no no quitó ahora viene la otra movida rara que hace ok ok el el bris chambeando bonk y bonk tiene anticrítico y si le funciona ok explotó thank you so much esto feliz ahora hacemos esto bonk y bonk siguiente turno tenemos la ulti a huevo cuate voy a pegarle a esta para que para que mira mira las explosiones we a huevo la phyllis es god a ver si podemos aturdir ojalá podamos me encanta como son los ojos morados se ve bonita no te voy a mentir we aturdimiento y casi la explota a huevo cuate y ahí estaremos fase 2 hecha facilita con la con la landi ok la primera no fue su su momento por la roana y la bueno la roana fue más el problema realmente porque si yo en rta he peleado contra sermias y si se puede un poquito la landi contra ellas y normalmente en crítico entonces que le vamos a hacer ok fase 2 oh el combo de abajo es molesto o bueno rng la verdad no te voy a mentir el combo de arriba se puede pasar con lo que teníamos abajo nada más que falta cambiar el texer esa sería la cohesión hacemos eso tal que acá esto tal que así y uy 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 esta chica va acá pero no sé si voy a usar esta chica porque esta mete contra en área y la yaco podría volar ok pero ahorita lo testeamos o podría sacar a zahack y matar ok ya sé como le voy a hacer no zahack se murió es verdad ahorita veo como le hago en la parte de arriba en lugar de un texer vamos a probar algo quiero también sacar un nuevo bichito con nueva will que le hice esta la luna la luna solitaria velona ok ya te enseñarás will de las dos de arriba te voy a enseñar la de velona que se la cambié ah counter perfo claro que si we me faltan unas reforjillas pero ahí está bastante bien en mi opinión me faltaría defensa pero omite esos pequeños detalles así que bueno la defensa se la va a dar philis eh así que ahí estaría la primera parte la segunda la área es molesta pero eh se resuelve fácil rápido y sencillo vamos a llevar ahora tenemos que llevar un mago que nos pueda servir contra estas y le voy a poner artefacto de la carrot mmm podría ser aria truco podría ser la aria truco será porque no tengo nada más mmm si va a ser aria truco si yo lo veo mmm incluso me atrevería a decir que la que la de atrás va a ser la aria y de paso le ponemos lo que viene siendo el buffo de la yaco podría ser interesante en mi humilde opinión así que uy momento latam ya viste la la build de las otras así que aprovecha para ver la build de la de la aria para no enseñarla después a posterior así que bastante bien y ahí está nada más tengo una más 30 no me juzguen no soy cliver wey se los juro por digito maradona así que ahí estamos ya estaríamos y adelante vamos a ver cómo va la cosa cómo va el negocio si la primera parte esta si tal cual si 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 ojalá no me tante a la philis debería ser la philis de resistencia pero me gusta así counter dps raro ok me la retrasa me va a hacer el golpe ven aoe ojalá no mete el anti el este a la melona ahí está así lo metió hija de su mamá la provocó a huevo así va a golpear a la a la ok bonk y bonk le metió crítico let's go y se va a curar a huevo cuate si así pega daño esta de arriba ahí pega puerco además uy 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 ay cabrón uy tremendo counter bañe de sigura activada y se van a morir yo lo veo yo lo veo se van a morir la de abajo si ok salto el artefacto de esta chica salto el crítico ok counter más defensa thank you so mocho mmm guantelete y se murió landy ok que molesto la verdad no te voy a mentir que debí haber llevado un texere si debí haber llevado un texere ya no me lo diga pero bueno que le vamos a hacer ah se había llevado a milia o algo así wey confié demasiado en la velona le voy a ser honesto no le voy a mentir aquí hacemos esto ignora resistencia efectos y ojalá le mete el antibufo a los bichitos y ya quedaría joya counter en área yo lo veo yo lo veo yo lo veo ah no individual ah pues fue individual porque no hay counter en áreas y tal ok podríamos bajarnos a este joyisima esta se quitó el buffito este raro es lo malo pero vamos a intentar golpear a la área su madre pibe voló jajajaja ya con truco chambiando eso es todo ok y ahora hacemos esto y va a golpear en área y no pasa nada vamos a hacer que no le toque porque va muy lenta esa prueba de rem bong ahí esta un counter y va a hacer dos y me va a intentar matar a la chica wey pi 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 ahí viene la ulti eh bastante bien ok y damage ok 16k y damage si tiene ese damage guanyes sigur va a fallar yo lo veo yo lo veo fallo un basiquín y splash casi el splash ay más rápida me haría que sube ese vaya por dios ok pues ya estaríamos ok una victoria un empate dos empates por pendejo pues no hay otra explicación y ahí estaríamos bastante bastante bien en mi opinión espero te haya gustado al menos la yako funcionó entonces pues ahí está la cosa ¿no? espero te haya gustado ha sido entretenidísimo y nada más si tienes alguna idea de vídeo tal tú puedes dejarlo en los comentarios y nos vemos en el siguiente guapos y guapas